El primer premio del concurso Arquitectura con Contenedores Marítimos organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera junto a Nueva Gestión de Espacios, el Instituto Tecnológico AIDIMA y las empresas Auren, Infortisa y Lamiplast ha sido para Co-Living, una propuesta de arquitectura agregativa de Álvaro Hueso, José Vicente Guillén y José Antonio Salvador. Co-Living ofrece, gracias a su adaptación del software de carga marítima, todas las posibilidades constructivas de una ciudad residencial mediante la reutilización del contenedor marítimo como unidad habitable. Patios y terrazas interiores van perforando el edificio en distintas alturas y en cascada para crear zonas comunes que conectan las distintas viviendas modulares formadas por la adición de contenedores marítimos. Con estos espacios comunes se fomenta la convivencia entre estudiantes, personas discapacitadas y mayores, objetivo planteado en las bases de este concurso de diseño de una ciudad residencial intergeneracional y solidaria. El segundo premio resuelve, mediante la generación de un patio inglés central a modo de pulmón de barrio, las relaciones con el entorno y las transiciones entre espacio público y privado. La volumetría especialmente cuidada soluciona las articulaciones con la edificación preexistente, retrasando la densidad edificatoria desde el frente de fachada principal hacia la medianera. El edificio da una imagen elegante mediante la superposición de elementos prefabricados a los módulos de contenedores. Desafiando la gravedad de Emanuel Agulles, Ana Gualda, Carlos Martínez y Víctor García Romero, que ha obtenido el tercer premio, plantea la disposición de los contenedores en voladizo, desplazando su centro de gravedad y utilizando la cubierta como elemento sustentante. Distribuye además los contenedores habitables para jóvenes y mayores, creando plantas del edificio comunes para favorecer la convivencia y el intercambio generacional. La parte lúdica de la arquitectura se convierte en el motor de diseño. El cuarto premio plantea la instalación de estructuras metálicas a modo de botellero para albergar los contenedores habitables en distintas ciudades o enclaves de una misma ciudad. Estas estructuras permitirían a los usuarios mudarse de un lugar a otro, trasladando los contenedores que componen su vivienda o ampliar sus viviendas con más contenedores, instalándose en estructuras que tengan más espacio libre. Gracias. Gracias. Gracias.